Páscaras, capas brillantes, sombreros con coloridas plumas, trajes típicos y hasta enormes pernachos. Es el centro de atención de esta fiesta, cuya danza representa los antiguos hacendados con los huevos o viejitos. Una de las representaciones culturales más representativas en Tlaxcala es su carnaval. Sus danzas y vestimentas los han colocado como un referente a nivel nacional por su riqueza cultural a través de sus grupos de danzantes conocidos como camadas. Dígame un poquito, el carnaval o bueno, lo que representan estas camadas es precisamente una sátira, ¿no? Esto viene de, digamos, una representación de los hacendados de por ahí del siglo XVII, XVIII, si no mal recuerdo, ¿cierto? Cuando nosotros, como seres humanos, no podemos desquitarnos de alguna manera, entonces convertimos nuestro coraje, nuestro sentimiento en fiesta, en crítica y en sátira, ¿no? Pero después vienen los hacendados y luego vienen los empresarios de las fábricas textiles. Y entonces ellos siempre allá muy prendiditos, no hacían sus fiestas por allá y no invitaban al pueblo. Entonces el pueblo, pues obviamente decía, ah, mira cómo se ven, pues vamos a ponernos igual, entonces se disfrazaban. Y sus bailes eran precisamente una crítica a esas costumbres. Danzas que se bailaban a escondidas, pues como eran imitaciones y burlas a los europeos, si estos los descubrían, eran severamente castigados. Por lo que fue hasta después de la Revolución Mexicana que se pudieron realizar estas danzas libremente. A pesar de lo complejo de su elaboración y lo costoso de sus trajes, pues algunos llegan a costar más de 80 mil pesos, como las camadas tipo guerreros, la pasión y la entrega con la que bailan estos huehues maravilla cualquiera. Zones llenos de color y tradición como la danza de la vara o de las cintas y la danza de la jota. En mi caso, mi familia siempre ha bailado, desde mis hermanos mayores, mi mamá, mi abuelo. Entonces, este, celebrar el carnaval es de cada año y pues se espera con mucho festejo, alegría, diversión. El Carnaval de Tlaxcala 2017 concluirá el próximo 28 de febrero para dar paso a las festividades de Semana Santa. Así que todos a bailar. Ania Negrete, sale el sol.